¡Hola buenas chavales! Hoy estamos en un nuevo vídeo y después de un año, has escuchado bien, un año por fin vuelvo a subir un vídeo de Roblox Y esta vez vamos a jugar la actualización de White Coats City Railway Hoy, 11 de mayo del 2024, han sacado la versión 1.1.1 que han traído varias estaciones nuevas, actualizaciones de estaciones y muchas cosas que la verdad es que no entiendo Y bueno, vamos a comenzar a jugar. Llevo ya un año sin subir un vídeo de Roblox en mi canal de YouTube ¿Cómo puede ser esto posible? Que literalmente empecé mi canal con vídeos de Roblox Así que, bueno, voy a capturar el cursor que aún no lo he capturado Vale, vamos a darle a Play Vamos a jugar como Driver, así, soy Platform Staff Lo conseguí como ya hace 1 o 2 años, ya no me acuerdo, ya se actualizó bastante el juego Desde esto Vale, lo que primero he notado es que aquí se puede ver una pequeña prevalización, no sé cómo se dice, del tren Voy a ir con el Class 700, me gusta Vale, algo que he notado es que la nueva estación se llama Black Water No sé qué más hay aquí Voy a ir por el Black Water Y aquí se ve un network, bla 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 No hay tráfico, bla 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 Vale, vamos a spawnear Puede que el juego se buguee Ash Grove Nunca lo he conocido, vale, estas son las estaciones Hace, hace ya tiempo que no juego a White Coast City Railway Desde la última actualización del 1.1 O 1.2, nada, ya no me acuerdo No sé si me va a descarrilar las vías Espero que no Vale, aquí estamos Uy, esto se ve muy nuevo Vale, creo que así está bien No sé si se me escucha bien Espero que sí Vale, el límite es 30 y estoy yendo a 40 Uy, ahí hay una estatua del creador Ah sí, los creadores de este juego La mayoría son españoles, eh ¿Por qué me suena bastante esta estación? Espérate Red Borough This train is formed of 8 coaches First class accommodation is available at the front of this train Hace mucho que no juego juegos de trens en Roblox, eh Tipo SCR, WCR Uy, ha mejorado bastante, eh Hacia, hacía mucho que Cuando empecé a jugar literalmente Era hace bastante tiempo Uh, stop it at 50 stations Qué guay Esta no sé qué es Ah, vale Y esto Vale, el límite es 100 Ah, mira un tren A ver A ver si lo puedo pitar Qué grande Me tengo que familiarizar un poco De los Qué significa cada control A ver Estoy Aquí no me dice nada No me pone la distancia La siguiente está Aquí 0,7 millas La verdad es que no me conozco a este sitio Han hecho un nuevo mapa Que la verdad es que no lo entiendo No sé siquiera sé dónde estoy Estoy yendo a Elmosworth ¿Y dónde pingas es eso? Ah, es esto Y estoy Y mi parada es Redboro Eh, claro 66 no era Es que ya no me acuerdo Mira, ahí tenemos la estación No sé por qué estoy grabando este gameplay de noche ¿Se puede poner algún Algo de día? O sea, esto de día Creo que no No Sería muy tentador Vale El de esto para entrar a la estación es 45 Voy a respetar mi rol Ahí Ahí La siguiente train A la estación es Plata 1 A la 21 19 Cityline Service 2 Redboro Calling Chichester City White Coast Park White Coast Central Mariner Harbour Mariner Town And Redboro Uy, el carcel es nuevo Este train es formado de 8 coches Acomodación de primera clase Es disponible En la frente de este train Con pasajeros Intendiendo viajar En este servicio Por favor, unirá en el train Ahora Para salir Esto es una ampliación De Chichester City Entiendo Antes terminaba solamente En Chichester City Si, me acuerdo Y ahora lo han ampliado Hasta Blackwater Vale, vamos a cerrar puertas Voy a Delayed Genial Bienvenido En este Cityline La siguiente Estación Es Chichester City Una Suggestión Que hago Los creadores Que cambien Este ratón Por un puntito Por favor Que me molesta Que haya un ratón Siguiendo en la pantalla Que lo cambien Por un puntito Ahí Gris A ver Lo tengo A 0,7 millas Mira Aquí hay un train Doble Además Si han sacado Doble Es de esto También me encanta Cómo hacen el mapa O sea Lo detallen bastante Coches Ay Ahí está Chichester City Antes de la ampliación Si, si, si Vamos a frenar Aquí A ver Donde es mi cartel White Coast Park White Coast Central Merina Harbor Merina Town Y Red Borra This train Is formed of Eight coaches First class Accommodation Is available Aquí mismo Vale Creo que se podía ver El sketch Dole Vale Este es el mapa No me acuerdo Donde era Esto Ahí está El sketch Tenemos que llegar Ahí 33 Me puedes repetir Es en un 33 A Red Borra Y estamos ahora En Chichester City Nos quedan 11 minutos Bastante rápido Esta ruta Mira Y ahora El cartel Se ha vuelto A la antigua Uy Mira Este torcimiento Claro Ahora 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 sí Ahora sí Se va Más de 100 Antes era De 30 30 millas Por La estación Que estaba Que estaba Terminando ahí Mira Ahí hay un No me acuerdo El 331 No Me rotan Si me equivoco Cuidado 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 Uy creo que es la primera vez que voy a esta plataforma Es la del medio 21 24 City line Service 2 Red Borra Calling at White Coast Central Mariner Harbor Mariner Town And Red Borra This train is formed of 8 coaches 8 coaches 1st class accommodation is available at the front of this train Ah mira Ahí viene un Clás 66 The train Now approaching Platform 1 Is the 21 23 City line Bueno es una combinación La verdad es que no me acuerdo Es que no me acuerdo Las series Es verdad Es la 66 No 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 me suena Oh sí Ah mira Ahí estaba Ahí está Esto de Trainings Creo Ahí hay El PS 5 coaches 1st class accommodation Dios mío Esta plataforma Bien larga No me han dicho Cerramos puertas Algo que estaría bien Que implementaran Son IAs que suban al tren Y se quedan ahí Tipo British Railways Tampoco estaría mal Porque se ve bastante Bastante ¿Cómo se dice? Bastante Sosos que no haya gente Que también haya Horas puntas Ahí que ganes Más puntos Tipo algo así Tipo Croydon También Que En las horas puntas Ganas mucho más dinero Lo experimenté Hostia Esto lo han cambiado Esto es diferente ¿Dónde está la estación esta? La estación que estaba aquí en medio Abandonada Hostia pues han cambiado White Concentral Es verdad que eso salía en el Discord Que han cambiado también esta estación Dios mío Oye que el límite de 40 chicos Baja, 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 baja Uy, ¿Para dónde vamos? Hostia Oye, esta plataforma Ah, no No son plataformas Pero Como parking Oye, la oficina Uy, si es que está grande Y esta ciudad DJ General Corporation Fox Cody Production Ah, este Fox Cody Que está en SSR Y en este juego Jirka También Creo que es el que me hizo Training de TD Trainet Driver No me acuerdo Y aquí estoy Aquí estoy yo Uy, platform staff Si hay tres personas en el server Vale, siguiente estación Mirna Harvard Aquí Oh, han quitado el puente Había un puente No aquí Para pasar de andena a otro Creo Si, había un puente Aquí creo que es lo mismo Creo que de aquí hasta allá Es lo mismo Desde la última actualización Pero desde hace mucho No existía Antes cuando me Cuando me uní a este juego Estaba hasta ¿Qué era que la han eliminado? Una estación que estaba justo aquí Después de Rosewells Aquí había una estación No sé si lo han demolido O no me acuerdo Pero recuerdo Pero recuerdo Que había ahí Una estación Que ahí hice el Training de TD Trainer Driver Y ya que me acuerdo Había hecho un mapa Cuando me uní Y conseguí el Trainer Driver Había hecho un mapa Personalizado ahí Que lo publicé en el Discord Lo voy a enseñar ahora En pantalla Vale, esta es ese No paro Hostia, lo han copiado Bueno, la verdad que no sé Donde lo han copiado Pero Es muy SSR Vale, estamos llegando Voy a bajar velocidad Hostia ¿Qué me ha pasado con el phone? Ahora Como me encanta El escenario ahí Que guapo Se corran bastante El escenario Los que hacen Este juego Mirna Harvard Esto antes no existía Cuando me uní Al juego Y estas autopistas Chavales Que pueden hacer Una ciudad Tranquilamente Literal Un Bloxburg Trabajando de trenes Citi line Service 2 Redborough Calling at Mirna Town And Redborough This train Is formed of Eight coaches First class accommodation Is available At the front of this train With passengers Intending to travel On the service Please join the train Now As it is ready To leave Ah mira Claro Voy un poco tarde ¿No? Claro Debería salir Hay 29 Y ya son 58 59 Ya voy tarde Ok Tu Solaris Lines Hamburg Niebergren Tosco SC Nada mal Y ahí hay unos Unos barcos de carga Mira es una central nuclear Que se puede llegar Aún no he ido Para las otras vías Porque No sé cómo llegar Y creo que se compra Por tren Porque aquí no hay Electrificación ¿No? Si se ven Los semáforos viejos Algo Algún día Llegaré ahí Vale En 0,35 millas Llegaré a la siguiente estación Que está justo ahí La verdad No sé si se ve bien Desde el video Porque está bastante oscuro No sé por qué me decidí Hacer el video De noche Bueno es que de noche Es donde tengo más silencio Puedo grabar tranquilamente ¡Vamos! ¡Sí! ¡Hostias! Tremendo backrooms Literalmente De las mismas casas. Hostia. No hay nadie. Literal. A ver. Esta es la cámara. ¡Ah! Mira. Se habían luces. Esto es de los controles. Puedo hacer las puertas. Para bajar el QA. Esto es. Esto es para las de esto. Announcements especiales. Manuales. Announcements. Digo. Y la siguiente estación es. Red. Rock. 90 es el máximo. Y mira. Vamos a ir al lado de la costa. Me recuerda a la R1 de Rodalías. Que guapo, eh. Literalmente. Carretera. Lía. Lía. Vías. Y mar. Campo de fútbol. Vale. Aquí tendremos que bajar velocidad. A 60. Causión. Aquí a 30. Ahí está. Y llegamos a nuestra última estación. Ahí está. 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 que voy a hacer yo creo que es mirar las estaciones actualizadas porque debería haber ahí un poco así que bueno vaya aquí estamos de vuelta en el menú voy a ahora escoger passenger para ver las nuevas estaciones vamos a ir primero al white coast white co central efectivamente el que fui antes vale aquí lo tenemos uy es bastante como lo han hecho bastante antiguo no a mí a la lift pero aquí se pueden comprar tickets y ese logo ok platform 1 da 8 platform a white coach plaza tienen una plaza aquí a no tienen la plaza pero no un lounge no algo así vamos a ver aquí aunque se sube bueno nada más miren los nuevos carteles estos que guapo oye esto caminos de teléfono en una estación vamos a ir más al medio a ver qué hay para que hay más plataformas mira de sitio de mantenimiento y aquí como unos sidings como no sé cómo se dice en español vale vamos a ir a la siguiente estación que sería la nueva estación de el monts world o como se pronuncie test the city white coast park white coast central marina harbour marina town and red por aquí tenemos los de los tickets es formado de 8 coaches aquí tenemos aquí tenemos justo un tren interesante no sepa de qué dirección va este tren va para red borough lo que hice antes sería este el world world el world hay también tremendo back rooms de casas tiene aquí un pequeño edificio de el monts world este gatito así que si es la pasión a grow estamos aquí hubo este se ve y estación de autobús además hoy me he quedado atascado y como llegué este momento salta dios mío como estrenamos la estación vamos a reiniciar vale ya está no voy a volver a ese autobús para esta estación se ve simple se ve simple dos máquinas de tickets las máquinas estas varía que tenemos aquí como un resto no hay puente una ciudad bastante grande y tengo aquí una torre una rampa bastante simple me recuerda otra estación tipo la como se llamaba la chichester green así que bueno siguiente estación y la que no he podido ver la de black water hostias este se cuidado que aquí hay calidad de que guapo welcome to black water que nombre tan curioso welcome to black water se ve guapo esta estación y además está suspendida en el aire vale no sé si hay algún tren aquí que pare pues no aquí que salí creo que aquí se les han olvidado poner paredes o sea poner colisión y aquí tenemos un pequeño vistazo a la ciudad a ver qué guapo eh una pequeña plaza un nesco para nada un tesco no sé cómo se llama pero eso es del reino unido bastante guapo hay un puente y ese y ese túnel de ahí y ese túnel ichi para dónde va vamos a investigar un poco en este puente y este túnel de aquí uy y esto son como talleres no y un poco para ahí supongo que estará en la estación esta como se llamaba ash grove no está mal aquí están las vías se va sin cuenta así que bueno hasta aquí nos despedimos con el fondo de la ciudad espero que os haya gustado este vídeo no os olvidéis de darle like si queréis suscribiros a este canal y bueno no os olvidéis de dejar un comentario ahí y me ha gustado el vídeo ahí para apoyarme un poco así que bueno hasta la próxima chao no 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 no